Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, miércoles 13 de mayo del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. En entrevista para Meganoticias, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, informó que el regreso a la normalidad tras la contingencia sanitaria podría iniciar a partir del 1 de junio. Esto tras la reunión que diversos mandatarios estatales sostuvieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y diversos funcionarios del gobierno federal. Puntualizó que de controlarse la contingencia sanitaria como se ha venido dando, el regreso a las actividades normales sería escalonado. El estado de Zacatecas registra hasta el momento 10 casos activos de coronavirus en personal de salud de acuerdo a datos de autoridades federales, lo que lo ubica como el cuarto estado con menor número de pacientes de este sector en esta condición. A nivel nacional, son 2.147 casos activos de COVID-19. En cuanto a fallecimientos, son 111 de los profesionales del sector salud los que han perdido la vida por COVID-19. Dos de estos casos son del estado de Zacatecas. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios dio a conocer el cierre de 2.100 establecimientos comerciales de Guadalupe, Calera y Zacatecas. Considerados como no esenciales, cerraron sus puertas de manera temporal para evitar la propagación del coronavirus. Del municipio de Zacatecas fueron 1.300, en Calera 450 y en el municipio de Guadalupe 350. El Ayuntamiento de Zacatecas lanzó el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, en el que mujeres violentadas pueden llegar a tiendas de conveniencia a pedir un cubrebocas morado e inmediatamente se da aviso a las autoridades. El programa está a cargo del Instituto Municipal de las Mujeres Zacatecanas para la Igualdad y participan 37 tiendas de conveniencia en la capital, además de 22 farmacias. De acuerdo a datos del director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Benjamín de León Mojarro, en el último corte que corresponde al mes de marzo, 4.675 usuarios pasaron de un radio de consumo habitual de 1 a 10.000 litros por mes a uno superior en diferentes proporciones, por lo que hubo un incremento considerable en el pago del recibo para este vital líquido. Diversos ciudadanos han expresado su inconformidad ante este incremento considerable. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.